Hola, yo soy Oficial Jiménez del Departamento de Policía de Monterey Park. En California, el año pasado, 700 peatones murieron, 15,000 más heridos, algunos de ellos en su vecindad. Peatones pueden estar en cualquier parte, en un crucero o en una calle donde usted vive. Tenga cuidado con ellos. ¡Gracias!